¡Suscríbete al canal! Están haciendo muy buenos partidos, con continuidad, marcando. Creo que ahora no es una sorpresa. Es un jugador importante para nosotros. Está haciendo muy bien. Hemos dicho muchas cosas de él. Espero que va a seguir. Cuando no es cristiano, le pides otras cosas a Karim, tiene órdenes diferentes que cuando es cristiano. No, no, es lo mismo. Creo que depende mucho de la disposición adversaria. De vez en cuando se retrasa un poquito más para ayudar en la posición. Pero no cambia con cristiano o sin cristiano. Creo que el segundo tiempo empezó bien. Hemos tenido oportunidad para marcar. Después, Getafe ha puesto intensidad en el partido. Ha intentado depresionar más. Hemos tenido más dificultad. Pero creo, sobre todo, a balón parado. Creo que hemos hecho bien. Porque Getafe a balón parado es muy peligroso. La solididad defensiva es una componente muy importante. Sobre todo porque al principio de temporada hemos tenido problemas. Y en esta situación ahora el equipo está más sólido. Está con mucho más confianza. Tenemos naturaleza en el juego. Y las cosas salen bien. Tenemos que seguir. Porque ahora, como hemos dicho, realmente empieza el periodo importante de la temporada. Estamos contentos de estar en esta condición física, mental, que es muy buena para los próximos partidos. Buenas noches, Míster. Hoy se ha destacado que sea el Comodol, María ha metido en el centro, Módrica, esto también es un buen partido, Benzema. Toda la línea de ataque del María ha tenido un momento de lucimiento menos Bale. Quería preguntarle si tiene algún problema físico. No, 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 es verdad no ha marcado. Ha tenido una buena oportunidad el primer tiempo. Creo que, como siempre, nunca pido a los delanteros de marcar, sino que de hacer trabajo con el equipo, de trabajar juntos, defensivo, ofensivo. Creo que Bale, como calidad, no ha hecho un gran partido, como candidato, lo mismo de los otros. Míster, Marcos Ruiz, del día de edad, queda muy poquito para el partido del salte, que es el primer día en el que va a tener a todos los de arriba disponibles, los municipios, son Bale y PC, los que se disputan. Yo quería preguntarle, en esa decisión que tiene, ¿qué va a pesarnos? ¿El tema deportivo, quién está mejor de los dos, o el tema institucional, que debe de un fichaje de 100 millones de euros? Para mí, es una pregunta muy fácil. Para mí, soy un entrenador, no soy un... ¿Cómo se dice? Un rellonero, ¿no? Soy un entrenador, soy administrador. Entonces, cuenta solamente el tema deportivo, como siempre. No, 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 yo nunca pido a los jugadores de sacar tarjeta, porque puede ser de vez en cuando que es amarilla, puede ser que de vez en cuando es roja. Entonces, nunca he pedido a Sergio Ramos de hacer esto, y nunca en el futuro voy a hacer esto. No me gusta esto, y nada más. No ha cogido, no ha cogido. Tarjeta, Tarjeta es bueno, es disponible para el próximo partido. Nada, nada de particular, que finalmente marcó un gol en la Liga. Esto es bueno para él, marcó un gol en la Champions League. Creo que tiene la capacidad y la habilidad para marcar más. Le falta solo esto en este momento. Gracias. 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 Gracias.